Y hey muy buenas a todos y a todas y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del Fortnite para el canal Como veis queda muy poquito tiempo ya para que tenga lugar el evento final de esta temporada número 8 Y del capítulo número 2, de hecho queda un día y muy poquitas horas Y en este vídeo pues os traigo ya todos los teasers oficiales que han salido hasta el día de hoy Juntamente con todos los mensajes que han ido acompañando los teasers También un trailer filtrado que apareció en el día de ayer Y que nos enseña por encima lo que va a ocurrir en este evento final y parte del inicio del capítulo 3 También os traigo pues filtraciones acerca de nuevos personajes que tendremos en la próxima temporada Como por ejemplo el agente Jones Prisionero Y atentos porque en el día de ayer se publicó un vídeo tiseando a la nueva skin de la fundación Que estaría muy pero que muy cerca a llegar en el Fortnite También en este vídeo gente os traigo información acerca del personaje de Midas Que ayer mismo se confirmó que nunca murió y que ha seguido siempre vivo en este capítulo número 2 En este vídeo os traigo un poquito de información por encima de lo que le ocurrió Y aparte también cambios importantes que tendremos en el próximo capítulo número 3 Así que como veis el vídeo viene bastante cargadito Os recomiendo que os quedéis hasta el final Así que antes como siempre os dejo el código de mi canal Que es RoyceCon2S y YKT por si alguno de vosotros quiere hacer alguna compra en la tienda de Fortnite Que se agradece de verdad muchísimo todas y cada una de vuestras compras Y gente si os ha gustado este vídeo pues no cuesta nada que dejéis vuestros likes Que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho y que compartáis el vídeo Que de esta forma pues me ayudáis muchísimo a que continúe haciendo todo este tipo de contenido en el canal Así que nada empezamos con el vídeo así que prestar atención porque como habéis visto traigo bastante información A falta de un día y muy poquitas horas para que tenga lugar el evento final de esta temporada número 8 del capítulo número 2 Pues los de Epic Games pues ya están publicando una serie de teasers e imágenes que hacen referencia a este evento final del capítulo número 2 Aquí estáis viendo el vídeo que se publicó en el día de ayer Es bastante corto, este fue el primer teaser oficial y va acompañado del siguiente texto Ya sea que hayas unido a la invasión, te opusieras a ella o simplemente quisiste seguir pescando Está en juego el destino de la isla que nos indica la fecha del evento Que insisto eh, esto es bastante importante, el evento tendrá lugar mañana mismo el 4 de diciembre del 2021 Y aquí estaríais viendo la segunda imagen, el segundo teaser oficial Ha salido hace muy poquitos instantes en el día de hoy y iba acompañado del siguiente texto Mañana será nuestra última batalla para salvar la isla y otra vez nos indica la fecha del evento Pues estos son los dos teasers oficiales y atentos porque ahora os voy a mostrar el trailer filtrado por error De el próximo capítulo número 3 Si no queréis spoilers os recomiendo que no veáis esta parte Así que, atentos ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, lo siento por spoilearos el trailer del capítulo 3 De hecho, no es el trailer completo, si es el oficial pero es un trailer recortado ¿Vale? Como os digo, esto fue filtrado por error y no por nadie Sino por los mismos de Epic Games, ¿vale? En ese trailer pues podemos ver ya lo que ocurrirá en parte, ¿no? En este evento final y también en el inicio del capítulo 3 La verdad es que pinta bastante, bastante épico todo lo que va a ocurrir Incluso veo por aquí un tsunami Todo esto gente va a ocurrir mañana en el 4 de diciembre del 2021 En este evento final del capítulo 2 llamado El Fin Atentos porque aquí os traigo una imagen filtrada De hecho es el banner de Donald Mustard Pero se está filtrando y comentando de que esta imagen es la que vamos a estar viendo Cuando tengamos el fin del evento del capítulo 2 En vez de ver el agujero negro vamos a ver este fondo con el punto 0 Esto no se ha confirmado pero probablemente llegue a ocurrir Y bueno gente, ahora vamos a lo siguiente Novedades acerca del personaje de la fundación Ya llevo varios días comentando de que en este evento pues tendrá un papel muy importante En este evento final del capítulo número 2 Y que probablemente la tengamos como skin en la próxima temporada Pues atentos porque en el día de ayer Dwayne Johnson o La Roca Pues subió un vídeo promocionando una nueva bebida Y en este vídeo como veis al abrir la nevera y al agarrar esta nueva bebida Podemos ver dentro de esta nevera el casco de la fundación De esta manera nos está tiseando esta próxima skin que llegaría en la próxima temporada Y también confirma que el personaje de la fundación es La Roca Que esto ya se lleva comentando desde hace bastante, bastante tiempo Yo incluso hice un vídeo comentando de que probablemente la fundación era La Roca Y con este vídeo gente pues ya queda todo confirmado Y que probablemente la próxima temporada llegue como skin dentro del pase de batalla Aquí estáis viendo la imagen que se ve perfectamente Como dentro de la nevera se encuentra el casco de la fundación Y atentos porque en este mismo vídeo también aparece una arma que probablemente sea la pistola de la fundación Y que lo más seguro es que esta misma pistola sea una de las nuevas armas de la próxima temporada Número 1 del capítulo 3 del Fortnite Obviamente pues tendremos que esperar unos cuantos días para poder estar confirmando todo esto Pero la verdad es que la información es bastante interesante Como también lo siguiente que os voy a contar gente Se ha confirmado que el personaje de Midas no está muerto Y que sigue vivo en este capítulo número 2 De hecho ayer lo confirmó el mismo Donald Mustard a través de este vídeo Atentos con lo último que va a decir Así que 3, 2, 1, atentos con el vídeo El personaje que creo que todos amamos Midas Midas es genial Y no muerto Bueno gente os lo traduzco Lo que acaba de decir Donald Mustard Es lo siguiente Midas es un personaje que la gran mayoría de nosotros queremos Es la hostia y no está muerto Lo siguiente que tuiteó es esto Él estaba en el loop cuando le mordieron O sea estaba dentro del bucle cuando lo masticaron ¿Vale? No sé si lo sabéis Pero Midas en una de las temporadas Pues pudimos ver perfectamente Como fue masticado Como fue devorado por un tiburón Muchos pensaban que Midas había muerto Pero con esto pues ya queda confirmadísimo Que Midas no llegó a morir En ese mordisco Ya que ya estaba dentro del bucle Así que él ya lo tenía todo planeado Como veis aquí en ese tráiler Concretamente en el tráiler del capítulo número 2 De la temporada número 3 Pues vimos a Midas devorado Ser devorado por ese tiburón Luego el caso es que también vimos otro tráiler De una de las skins del club de Fortnite Concretamente la de Orígenes del Caos Apareciendo en ese tráiler Lo cual pues ya nos indicaba de que Midas Nunca llegó a morir Pero nunca se había confirmado todo esto El caso es que desde el día de ayer Ya sabemos que Midas aún está vivo Y que en algún momento pues planeará Su venganza ¿No? Aparte está siendo buscado Desde que hizo lo del evento final De la temporada número 2 Por la organización de la OI Y sus altos mandos Vamos a tener que ver pues Todo lo que ocurre con Midas En la historia del próximo capítulo número 3 O puede ser que incluso lo veamos En este evento final Lo cual sería súper épico Bueno ahora gente Os traigo filtraciones Acerca del próximo capítulo número 3 Unas cuantas más Ya llevo unos cuantos días pues subiendo Varios vídeos Pero en este vídeo os traigo lo siguiente Atentos porque en el próximo mapa Ya se ha filtrado Que vamos a tener un volcán En el mapa de Fortnite En el próximo mapa de Fortnite Que aún se desconoce totalmente Cómo va a ser También se ha filtrado Que vamos a tener los siguientes biomas Uno de desierto Y otro bioma exótico Más o menos parecido al de la jungla Que teníamos en una de las temporadas Del capítulo 1 Y en este bioma exótico Vamos a encontrar estos nuevos animales Las gaviotas Que es uno de los nuevos animales Que vamos a encontrar En el próximo capítulo número 3 Atentos porque ahora Os traigo la siguiente filtración Y es que con todo el tema del evento final De esta temporada Ya se filtró que el agente Jones Iba a volver a aparecer Tendrá un papel Muy pero que muy importante En este evento final De este capítulo número 2 Y hace muy poquitos días Pues se filtró la siguiente imagen Esto era un boceto Que publicó el mismo Donald Mustard Y que luego Lo han transformado En versión 3D Como veis pues el boceto Nos mostraba el siguiente personaje El agente Jones Pero en versión prisionero Lo cual quiere decir Que en el evento final Pues ocurrirá alguna cosita Que luego lo van a meter Como prisionero Y podría ser esta Una de las nuevas skins Del próximo pase de batalla De la temporada número 1 Del capítulo Número 3 Del Fortnite Y ahora antes de finalizar Os traigo la siguiente información Un cambio muy importante Que tendremos en el próximo capítulo Número 3 del Fortnite Vamos a pasar Un nuevo motor gráfico Esto ya está confirmado Vamos a pasar Al nuevo motor gráfico Unreal Engine número 5 Ahora estamos en el 4 Y este cambio va a ser Para todos El Fortnite Se traslada A este nuevo motor gráfico De hecho En algunos trailers Ya han utilizado Este nuevo motor gráfico Del Unreal Engine número 5 Como en el trailer de Naruto O este mismo Del punto 0 Que justamente Aquí cuando pasan Estos rayos Del punto 0 Podemos ver ya Pues una sección Del mapa Con este cambio Al nuevo motor gráfico El caso gente Es que Vamos a ver Un nuevo Fortnite En el próximo capítulo Va a ser mucho más realista Mucho más detallado Y este gran cambio Insisto Ya lo tendremos A partir del próximo capítulo Número 3 Con la llegada De la próxima actualización Lo cual quiere decir Que el tamaño De la próxima actualización Del Fortnite Va a ser increíblemente grande Así que ir preparando El espacio En vuestro disco duro Bueno gente Pues el vídeo termina aquí Espero que os haya gustado De ser así Ya sabéis Apoyarlo Dejando vuestros likes Suscribiros al canal Compartir el vídeo Y estar atentos Porque lo más probable Es que en las próximas horas Pues tengamos Algún tipo De información Nueva Y probablemente En el día de mañana Algún nuevo teaser O algún nuevo trailer Así que estar atentos Gente Un saludito Y que tengáis un feliz día Chao Chau 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 Chau